El Partido Popular se está centrando en aquellas cosas que nos parecen ya fundamentales para el presente y para el futuro de Linares. Con la clara y simple determinación de intentar remar a favor de la consecución de la implantación de industrias o de proyectos industriales en nuestra ciudad y la consecución de puestos de trabajo o lo que es lo mismo, combatir el gravísimo desempleo que hay en esta ciudad, que como todos ustedes conocen nos han situado en los rankings de las ciudades más pobres y con mayor tasa de paro de España y por añadidura casi me atrevería a decir que de Europa. Esto es una situación muy dolorosa, frustrante y que está llevando a la población en sí a un desamparo, a una indignación que se manifiesta, hay que decirlo, de forma pacífica y muy recomendable en la convocatoria de una manifestación que se producirá el mismo jueves por la tarde. A colación de esto, aunque es verdad que el Partido Popular ya había presentado iniciativas parecidas a esta en otras circunstancias, atendiendo que es ya un clamor la demanda de implantación de empresas en esta ciudad como de puestos de trabajo por parte de toda la ciudadanía, el Partido Popular recoge una vez más una propuesta y la moción se llama concretamente unidad de todas las fuerzas políticas ante la grave situación que padece Linares. ¿Qué estamos diciendo aquí? Algo que ya veníamos diciendo desde al menos los dos últimos años. Nuestro eslogan era, ahora afortunadamente muy popular, en Linares todos a una. Y aquí de nuevo nos reafirmamos en esa máxima que dice que solo desde la unión, desde la cooperación y desde la lealtad institucional conseguiremos favorecer el impulso industrial, energético, agrícola, en fin, que confluyan todos los sectores productivos a favor y para mejorar la calamitosa, gravísima situación que se está produciendo en esta ciudad. Como le decía, no han sido pocas las distintas iniciativas que hemos presentado, que en su momento las conocieron ustedes cuando se produjeron y después en un dístico que tuvimos a bien distribuir y repartir por toda la ciudad, donde hacíamos balance de los dos años. En ello implicábamos distintas iniciativas como la mejora sustancial que ya vienen demandando desde hace mucho tiempo nuestros polígonos industriales. Pero aquí damos un paso más. Aquí pedimos generar, o sea, crear, no una comisión. Sabéis que el ayuntamiento está enquistado en un modus operandi que coarta y que dificulta mucho la toma de llegar a acuerdos porque en las comisiones llevan las propuestas, muchas veces te dicen no, no la traes suficientemente documentada, van para atrás, pasa otro mes. En el pleno lo mismo, se aprueban las mociones, pero luego no se desarrollan. Hace más de un año y medio que el alcalde nos dijo que necesitaba a todos los portavoces de su lado, le mostramos nuestro apoyo para ir donde hubiera que ir. En definitiva, que hablamos mucho, pero que luego no se materializan en hechos y en propuestas contundentes. Por eso el Partido Popular pide la unidad de todas las fuerzas políticas con representación en el ayuntamiento, en un grupo de trabajo en el que no solo confluyan o acudan o asistan políticos y técnicos del ayuntamiento, que para nosotros es fundamental. Porque poneros, pónganse por un momento en nuestro pellejo, si se me permite la expresión, como desde la oposición podemos saber en qué circunstancias se encuentra un determinado terreno para la implantación de una posible empresa si no tenemos el asesoramiento técnico que el proyecto podría demandar. Entonces, pedimos que en esta comisión se reúnan políticos, técnicos, agentes económicos implicados en un abanico impresionante, con un reconocimiento expreso que hace la moción a la labor que viene desarrollando durante muchísimos años la Cámara de Comercio de Industria, que todos sabemos que ha sido motor y promovedor de distintas iniciativas, pero que ahora la ciudad no está exigiendo a los políticos determinación y hechos y no palabras. ¿Verdad? Bueno, pues esta moción dice eso. Vamos a hacer un grupo de trabajo donde allí hablemos libremente, asesorados con todos los medios municipales y extramunicipales a nuestra disposición para que los distintos grupos políticos, si tenemos información al respecto o solicitamos información sobre cualquier posible empresa que se quiera implantar, que tengamos conocimiento que podría implantarse, que sería aconsejable ponernos en contacto con ella para venderle Linares de la forma más bonita y realista posible. Todo esto sería un grupo de trabajo profesionalizado donde de verdad se mediría la capacidad de los grupos políticos para generar proyectos de inversión y de captación de empresas en esta ciudad. Como digo, sin despreciar a los distintos agentes que están, como por ejemplo, la Cámara de Comercio, que está haciendo su labor sin ningún tipo de problema y que goza de nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Así le hacemos varios puntos de conclusión, o sea, la parte expositiva explica un poco la situación, dónde queremos llegar, dónde pedimos la fuerza, la colaboración de todos, con una actitud totalmente leal, donde la confidencialidad sea importante, si así lo requiere la iniciativa para que otras ciudades no nos lo puedan pisar. En definitiva, un grupo de trabajo ya con propuestas serias que se reúna así como sea necesario. El presidente debería de ser el alcalde desde nuestro punto de vista, porque es el que más información tiene y al que todo el mundo se dirige por vía natural para hacer planteamientos para su ciudad. Nadie se dirige a la oposición, a nosotros se ha dirigido gente y yo le he dicho mire usted, nosotros tenemos toda la buena predisposición del mundo, pero ahora mismo desconocemos en qué situación se podría desarrollar este tema. Lo siguiente es acudir al alcalde. Por eso entiendo que el alcalde debe ser el presidente de este grupo de trabajo, donde se lleven propuestas de todos los grupos políticos, que así la tenga, o incluso de ciudadanos que en un momento determinado tengan contacto, o sea, esto habría que darle difusión para ser incluido, aunque sea de forma ocasional, en esta comisión. Pues como le decía antes, los puntos de acuerdo son los siguientes. Instar a la unidad de todas las fuerzas políticas para transformarnos en auténticos agentes activos en la búsqueda de soluciones para paliar la demoledora situación que atraviesa nuestra ciudad. El segundo punto es instar al equipo de gobierno a la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de todas las fuerzas políticas con representación municipal y agentes implicados cuyos objetivos primordiales sean los siguientes. Analizar con rigor y transparencia los posibles proyectos industriales que pudieran implantarse en Linares. Acometer con determinación la captación e implantación de posibles empresas en nuestra ciudad. Elaborar un plan de actuación en el que se incluyan, entre otras cuestiones, un catálogo, es que es fundamental, un catálogo de suelo industrial disponible y un conjunto de medidas correctoras que se estime necesarias para facilitar a posibles empresas la instalación e implantación definitiva en Linares. El tercer punto, como no puede ser de otra manera, es instar a todas las administraciones públicas, gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias muestren la suficiente determinación por esta ciudad para reconstruir su tejido industrial y empresarial. Y el cuarto punto, no menos importante, dice que es también instar a todas las administraciones, como siempre en el ámbito de sus respectivas competencias, para que no nos echemos la pelota de las administraciones públicas, sino que no nos echemos la pelota de sus respectivas competencias. Este es nuestra preocupación, nuestra inquietud. Queremos, deseamos de verdad que nos la aprueben para ponernos a trabajar al día siguiente, si es posible, y hacerlo con lealtad, con eficacia, con operatividad y con toda la buena predisposición del mundo. Esta moción, entendemos que no debe de suscitar ningún tipo de polémica, porque viene a incidir en lo que podría ser el día después de esa, esperamos, grandiosa manifestación con la que el pueblo de Linares y toda la comarca va a decir, basta ya a esta situación que tanto sufrimiento está propiciando en Linares y en los pueblos de los alrededores. Como todos sabéis, desde que comenzara esta nueva legislatura municipal, el Partido Popular de Linares también ha llevado a cabo numerosas iniciativas con el fin de modificar ordenanzas fiscales que logren, dentro de nuestras propias competencias en el sistema impositivo municipal, que logren un sistema más justo y equilibrado y que, de alguna forma, consigan paliar la difícil y penosa situación económica que atraviesa muchísimas familias linarense. De igual modo, y en este mismo sentido, desde el ámbito regional, el Partido Popular Andaluz también ha mostrado su preocupación, llevando a cabo campañas a pie de calle. En este caso, el título era de la campaña Hereda por 100% y consiguió el Partido Popular Andaluz más de 330.000 firmas en contra de un impuesto que consideramos sumamente injusto, como es el impuesto de sucesión y donaciones. Y, precisamente, al hilo de eso, y dada la precaria y la deplorable situación económica que atraviesa Linares, entendemos muy positivo para Linares que consigamos que nuestro sistema, nuestros impuestos, allá donde nosotros podemos regular en el ejercicio de nuestras propias competencias, intenten, en la medida de esas posibilidades, paliar o suavizar la situación económica. En este caso, hay una ordenanza fiscal en Linares, la ordenanza fiscal número 5, bajo el título llamada Plusvalía, que lo que grava este impuesto es el incremento del valor de aquellas fincas urbanas que se transmiten por cualquier título. O sea, a través de un contrato, cuando un particular o cualquiera firma un contrato de compraventa, tiene que pagar este impuesto de Plusvalía, pero también cuando hereda. De forma que un linarense, por el hecho de ser primero andaluz, tiene que pagar el impuesto de sucesión y donación en Andalucía, mientras que si pertenece a otra comunidad autónoma no. Y luego, por ser linarense, igual que en otros muchos municipios, pero también en Linares, que es lo que creemos que nos diferencia en este caso, tenemos que pagar otro impuesto que grava también la herencia. En Linares, a día de hoy, si cualquiera tiene la desgracia de sufrir la pérdida de un familiar o de un ser querido, tiene que pagar dos veces el mismo impuesto. Uno, a la Junta de Andalucía, por heredar en Andalucía, y otro, si heredas una finca urbana, por heredar en Linares. En este caso, a lo mejor el perjuicio económico que se causa en esa familia no es tan grave o tan grande como en el caso del impuesto andaluz, de sucesión y donaciones, pero lógicamente, y como he dicho antes, dada esta situación que estamos atravesando de tasas elevadas de paro, siendo la primera de España, puede suponer un mínimo de unos 300 euros a un máximo de 2.000 euros. Depende de la finca urbana que adquiera, de su antigüedad, de su ubicación, de sus metros cuadrados. Pero lógicamente, sí conseguimos, como queremos hacer con esta moción, que todos los partidos políticos aprueben la declaración de Linares como un municipio libre del impuesto de plusvalía por sucesiones. En este caso, conseguiremos que nuestro sistema impositivo, que nuestro sistema tributario sea también más justo y adecuado socialmente a las necesidades de Linares. Esta es la segunda moción que presentamos. Como bien ha dicho nuestra portavoz, Ángeles Isaac, se registró el pasado jueves. Al ver que no estaba incluida en el orden del día del Pleno, lo hablé personalmente con el secretario, con Secretaría General del Ayuntamiento, y se me asegura que se debió a un error y que se incluirá antes de la celebración del Pleno en el orden del día. Por tanto, aprovechamos la ocasión para recordar a todas las fuerzas políticas que, en este caso, sin ánimo de crear ningún tipo de polémica, sino de perseguir, como siempre lo hacemos el bien y el interés último de los linareses, que aprueben la declaración de Linares como municipio libre del impuesto de plusvalía por sucesión.